Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un video más de este su canal Adranadira. El día de hoy no me ven tan completa porque les quiero enseñar a hacer una diadema de flor de nochebuena por estos motivos navideños. Aquí está nuestra muestra, es hecha de listón y lo único que necesitamos es, obviamente, pedazos de listón cortado. Bueno, recomiendo en color rojo, del tamaño que ustedes quieran, pero bueno, en este caso no son ni tan grandes ni tan pequeños, necesitamos seis. También necesitamos una aguja con hilo transparente, nuestras tijeras y un encendedor, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar uno de nuestros lienzos de listón y lo vamos a doblar a manera de que se formen dos cuadrados, así, ¿ok? Vamos a buscarle la mitad, que quede más o menos bien dobladito, así, ¿ok? Como una L o como un ángulo recto, como ustedes lo quieran ver. Y ya que lo tenemos aquí, lo que vamos a hacer es doblar. Lo tenemos como L y lo doblamos como si fuera una hoja, un libro, lo que quieran. Para que nos quede así, como una casa, como cuando dibujamos una casa para los niños chiquitos, que nos quede así, ¿ok? Y entonces aquí nuestra aguja es donde va a empezar a actuar. ¿Y cómo? Bueno, vamos a irla metiendo de esta manera, ¿ok? La vamos a ir introduciendo como si fuera una libreta, una espiral de libreta, ¿ok? Entonces debe de quedar así, ensartado de esta forma, nuestro listón. ¿Y para qué vamos a usar nuestro encendedor? Bueno, para que cuando lo encendamos, lo pasemos por la parte de aquí y se le quemen las rebabas que tiene el listón y no se deshilache. Y también quede pegado, se una, para que lo podamos ir bajando, pero sobre el mismo hilo, para que vaya quedando como si fuéramos haciendo una pulsera, ¿ok? Entonces lo encendemos, le pasamos por aquí, sin cuidado a que se nos queme y lo bajamos, ¿ok? Lo bajamos, lo bajamos hasta donde dé el nudo y nos va a ir quedando nuestra pulserita de listón o les digo como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? Y entonces ahora vamos a continuar haciendo lo mismo con los demás lienzos de listón, ¿vale? Entonces aquí ya quedó nuestra primera florecita. Ahora volvemos aquí a hacer... ¡Gracias! 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 Así como podemos ver, ya quedaron unidas. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que no estén separadas? Bueno, vamos a unir nuestro último pétalo con el primero. ¿Cómo? Bueno, vamos a apretar bien nuestro hilo para que no se nos vaya a zafar y vamos a encimarlo así, ¿ok? De una puntita. Entonces, a esa puntita la vamos a traspasar y vemos que por detrás está agarrando a las dos, ¿ok? Entonces, jalamos y ahí por delante ya quedó amarrada nuestra flor. ¿Ok? Entonces, por detrás vamos a volver a unir, vamos a meter por aquí y por adelante también está unida, ¿ok? Y antes de que se cierre nuestro nudo, en la partecita de aquí que queda del hilo vamos a meter nuestra aguja y lo vamos a cerrar así. ¿Ok? Y ya que lo tenemos, vamos a volver a hacer otro nudo. ¿Esto para qué? Ah, pues muy sencillo. Para que nos quede bien reforzado y no se nos vaya a salir. Y después lo podemos cortar, entonces volvemos a meter por la parte de aquí y volvemos a jalar. Y ya que quedó bien reforzada nuestra florecita, entonces sí ya por la parte de atrás solamente cortamos nuestro hilo. Ok, cortamos nuestra aguja, la dejamos por aquí, por otro lado y entonces ya tenemos nuestras dos flores de listón. Y lo que vamos a hacer es encimarlas procurando que queden, que no queden iguales los pétalos, que queden así desordenados para que queden bien afloradita. Y de ahí vamos a utilizar nuestro silicón para poderlo ir pegando pétalo con pétalo y que no se nos vaya a despegar. Entonces, vamos para allá. Y ya quedó pegada entonces nuestra florecita. Ahora lo que vamos a hacer es que con un pedazo de foamy diamantado, color dorado o amarillo, vamos a recortar un circulito. E igual con nuestro silicón se lo vamos a pegar en el centro. Entonces agarramos nuestro silicón. Puede ser frío o caliente, ahí ya es la decisión de ustedes. Y lo rellenamos nuestro circulito y se lo ponemos en el centro. ¿Ok? Y entonces ya quedó nuestra flor. Le podemos poner hojas, sí, si lo queremos. Y si no, la podemos dejar simplemente así e igual luce. Y esto después lo podemos usar ya sea para adorno de nuestra casa o para diadema de flores, como antes mencioné. Entonces, lo que vamos a hacer es conseguir una de nuestras diademas. Puede ser en una diadema que ya tengamos que sea roja. Y si no tiene ningún adorno, la podemos impregnar ahí. O comprar una diadema simple y que igual se la podamos agregar. Entonces, ahorita vamos a ponérsela a una de nuestras diademas. Y ya encontramos nuestra diadema. Como podemos ver, esta ya es roja. Y ya trae una flor de la misma diadema, del mismo plástico. Entonces, la vamos a usar como base para poderla pegar aquí. ¿Ok? Nuestra flor de Nochebuena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, igual le vamos a poner silicón ahora aquí en esta parte del centro. Puede ser ponérsela directamente al listón o mejor directamente a la diadema. ¿Ok? Para que quede pegada. Entonces, se lo ponemos, se lo ponemos. Y agarramos nuestra flor. Y se la pegamos. Aplastamos bien para que a la mera hora no vaya a salir volando nuestra florecita. Y esperamos tantito a que pegue. Y entonces, ya quedó nuestra diadema. Y ya la podemos usar en esta Navidad, en algún convivio de escuela o en donde queramos. Y simplemente nos la ponemos. Y vemos cómo nos quedó. ¿Ok? Quedó muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este video les haya servido. Espero que elaboren una diadema y que se la pasen muy bien en estas fiestas navideñas que comienzan. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!